se lanza en colombia el toyota yaris 2021 es un vehículo que hasta ahora llega en colombia y le recuerdo que este modelo también se vende en europa pero no es el mismo vehículo este toyota yaris se lanzó en el año 2013 y en el 2017 le hicieron una profunda actualización y renovación así que amigos sean bienvenidos a compara antes de comprar y les comento cómo viene este toyota yaris a colombia para empezar este toyota yaris se ofrece solamente en una carrocería y es la hatchback con acabado sport aunque también a futuro no se descarta que lleguen otras versiones de este modelo eso sí este toyota por temas de precios se ubica en la parte alta del segmento de subcompactos compite contra más dados que arriba volkswagen polo citroen c3 seat ibiza y también con el nuevo y pronto va a llegar chevrolet new onyx como lo dije antes acá toyota presenta este yaris modelo 2021 pero les vuelvo a decir este carro fue lanzado en el 2013 y en el 2017 se le hizo una profunda actualización en temas de diseño pues presenta un frontal con ópticos rasgados y envolventes se unen a través de una parrilla muy estrecha el bumper posee una prominente entrada de aire principal en piano black ustedes saben que este material se raya con mucha facilidad también presenta una rejilla con eslabones a los costados luce una figura de cintura algo ensanchada y alta que finaliza en un paral se con efecto de techo flotante generado por un espacio pintado en negro brillante los pasos de rueda cubren llantas 185 60 con rines de aleación diamantados de 15 pulgadas en la parte de atrás pues presenta unas ópticas delgadas que realzan las esquinas del conjunto y un portón trasero con spoiler incorporado el bumper integra una figura de difusor de aire no sé para qué porque el vehículo no tiene prestaciones deportivas y las luces antinieblas sobresalen en los bordes en temas de diseño hay que decirlo también es un vehículo que se nota ya bastante anticuado no se nota tan actual como algunos autos modernos que tienen diseños mucho más atractivos este toyota yaris pues si se lo nota que en temas de diseño tiene bastantes años algo similar sucede con el interior de este toyota yaris que se aprecian plásticos duros eso sí de buen aspecto y calidad en sus encastres añade detalles en imitación aluminio y el baúl cuenta con una capacidad de trescientos diez litros este toyota yaris viene desde brasil y para colombia viene con tapicería en cuero natural y ecológico con bordado rojo en contraste hablando del volante este no cuenta con graduación en profundidad eso sí es multifuncional y es de tres radios y como lo dije antes es un vehículo que ya se le notan los años encima lo mismo sucede con el interior eso sí en la parte tecnología hay diferencias con el modelo que se vende acá en latinoamérica porque este se incorpora el equipo multimedia original de fábrica costa de una pantalla táctil de siete pulgadas compatible con android auto y carplay otros modelos de toyota muchísimo más costosos no incorporan estos sistemas antes de hablar de los temas mecánicos de este vehículo este toyota yaris tiene un precio de 69 millones 200 mil pesos o sea unos 20 mil 500 dólares por toda esa cantidad de dinero te dan un motor de cuatro cilindros de aspiración natural con 1.5 litros y 16 válvulas viene con sistema de variación dual bvti que produce 106 caballos a las 6000 revoluciones por minuto el torque es de 140 newton metro a las 4200 vueltas este motor va unido a una caja automática cvt que simula 7 marchas y también un modo manual esta última se puede operar desde las levas que están detrás del volante la suspensión de este vehículo es totalmente normal con suspensión de barras estabilizadoras tipo matferson adelante y de barra de torsión atrás la dirección es de asistencia eléctrica mientras que el equipo de frenado consta de discos ventilados adelante y tambores atrás que se apoyan en sistemas anti bloqueo abs y distribución electrónica de frenado y cuenta con la asistencia de frenado hablando de todo esto me parece un precio bastante exagerado para un motor tan poco potente y que este vehículo aún con estos niveles de precios tan altos vengan con frenos de tambor en la parte de atrás como lo dije antes este toyota yaris llega a colombia solamente en una versión que se denomina sport s y es en carrocería hatchback que en el exterior cuenta con detalles externos en color rojo estos retrovisores con regulación eléctrica direccional incorporada y son retráctiles eléctricamente cuenta con faros traseros en led luces de circulación diurna también en led luces delanteras halógenas con regulación en altura y proyector con detalles en rojo exploradoras tercer stop tipo led y parrilla delantera con detalle cromado cuenta también con sensor de lluvia y techo solar eléctrico en el interior viene con apoyabrazos trasero central con dos portavasos asiento el conductor con regulación en altura asiento trasero adaptable en proporción 60 40 columna dirección regulable en altura espejo retrovisor interno electro cromático control de velocidad crucero y levas al volante en la parte funcional viene con sistema de audio con seis parlantes aire acondicionado con climatizador automático digital computador a bordo vídeos eléctricos con función de un solo toque apertura y cierre puertas y sistema de arranque sin llave y arranque por botón en temas de seguridad eso sí el vehículo viene muy bien equipado con siete bolsas de aire dos delanteros dos laterales dos de cortina y uno de rodilla para el conductor cuenta con asistente arranque en pendiente control de estabilidad control de tracción cinturones de seguridad de tres puntos con pretensionador y limitador de fuerza anclajes isofix y anclaje para la correa superior alarma antirrobo e inmovilizador del motor es un vehículo que si hay que decir viene muy bien equipado pero que en temas de diseño interior diseño exterior y un motor bastante limitado y también hay que hablar del precio hay que pagar 69 millones 200 mil pesos unos 20 mil 500 dólares por esa cantidad de dinero y sumando menos de mil dólares se puede comprar el volkswagen jetta básico que tiene un precio de 71 millones 990 mil pesos unos 21 mil 309 dólares y también incluso más barato que este toyota yaris se encuentra el mazda 3 nueva generación el básico ya se encuentra en 67 millones 300 mil pesos unos 19 mil 920 dólares son automóviles son más grandes son más potentes ofrecen casi la misma seguridad por no decir que la misma pero si recibes mucho más por tu dinero así que gracias por ver este canal cada día somos más y por favor dale like suscribanse y compartan este vídeo la idea es hacer una comunidad que nos gusten los autos y saber qué carro comprar y por favor déjenme en todos los comentarios con respecto a este toyota yaris sobre la marca toyota y también hay que decirlo toyota en colombia es una marca que vende camionetas y automóviles bastante costosos gracias amigos y hasta un próximo vídeo